La verdad que mucho orgullo para la universidad es de alguna manera coronar un esfuerzo de este tiempo, tanto de estudiantes como de docentes, así que no, muy contentos y la verdad que creo que esto es importante, es una universidad pública, no gratuita porque todo cuesta, pero digamos que lo sostiene toda la comunidad, el Estado y bueno, los profesionales se van a volcar también a la comunidad en carreras que son muy necesarias, muy requeridas en nuestra región. La verdad que sí, más que nada para compartirlo con nuestras familias, fue un camino bastante largo, bastante complicado, muchísimas cosas, pandemias, de todo, pero la verdad que es muy gratificante poder llegar a este objetivo. Bien, bueno, me imagino, y me imagino esto para ser enfermero, ¿no? Realmente tiene que haber una vocación, ¿así lo sienten? Yo creo que sí, yo desde, no sé, desde que salí del secundario que quería hacer algo con el tema de salud, así que nada, lo reafirmamos acá, acá estamos. Bueno, ¿cuánto tiempo estudiando hasta que llegue este día? Y fueron, contando el año de pandemia, fueron cuatro años, así que nada, fueron cuatro años bastante largos y cargados. Bueno, qué bueno que la familia acompañó, ¿no? Sí, desde el primer momento y hasta el último día, siempre acompañando. Me siento muy emocionada por hoy, más que nada, que como que recién hoy nos damos cuenta de que ya está, ya terminó el acto formal, ¿no? Te hace darte cuenta de eso, justamente. ¿Cuántos años estudiando? Para que, bueno, llegue este momento tan importante, ya tener el título, imagino lo que se proyecta de acá a futuro, ¿no? Sí, y sí, nosotros tuvimos cambio de plan, así que eso fue complicado y nos llevó cuatro años, que en realidad esta es la tecnicatura, son tres y después ya a los cinco te recibís de licenciada en Administración de Aras Protegidas. Este es el título intermedio. Bueno, ¿van a continuar? Sí, 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 estamos terminando la licenciatura. Sí, sí. Bueno, el apoyo de la familia, sin duda, es el sostén para continuar estudiando, para poder seguir, ¿no? Siempre estuvo el apoyo de la familia, de la gente más cercana, igual, de los docentes, también, mucho esfuerzo de todos, digamos, para que este día hoy se pueda festejar. Bueno, invitar, como decíamos, a todos aquellos que dicen, uy, no sé qué estudiar, si continúan los estudios, si no, bueno, está la posibilidad y se siente tan linda. Sí, 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 al que le gusta la naturaleza, que estudie esta carrera porque es hermosa, la verdad que es hermosa y mientras estás acá, más la querés, cada año que pasa, más querés la carrera porque es hermosa. Gracias.